Es que no, pero bueno, fue cuestión de tratar de capaz de entrar más concentrado y tratar de ser más sólido que capaz fue lo que nos faltó hoy. ¿Qué dijo Gustavo después del partido? No, no, nada, nada, que sigamos por el mismo camino, que estamos bien. Lamentablemente, como dije recién, se nos escapó el triunfo acá en casa, pero bueno, seguimos con una racha positiva y hay que mantenernos.